Te doy la bienvenida a Zahid Badwan, arroba el hombre robot. Qué gusto saludarte, así es tu cuenta, arroba el hombre robot. Muy buena esa rutina, que se llama Miwing. ¿Qué es Miwing? ¿Qué es eso? Hola, ¿qué tal Fer? Qué gusto saludarte, empezar esta semanita platicando contigo. Y pues justo hoy vamos a platicar de un tema que interesa a todos, que también los va a ayudar entonces a crecer, escuchando de la conversación anterior. Pero esta es muy curiosa, que es, ¿se puede ser más guapos que la genética con la que nacimos haciendo ejercicios para rostro? Está muy chistoso, ¿no? Si decimos que si podemos ser más guapos haciendo ejercicios, pues claro que sí, ¿no? Para eso, para algo va la gente al gimnasio, ¿no? Pero siempre se escucha como esta frasecita chistosa, ¿no? De sí, sí, muchos músculos y qué día te toca hacer cara, ¿no? Y la cara, ¿cuándo? Pues hoy es lunes de QTF y hoy nos toca hacer cerebro. Y hoy día vamos a responder esa pregunta que es si se puede realmente embellecer el rostro haciendo ejercicios. Esta técnica del Mewing es una cosa que está arrasando en redes sociales que tiene que ver con hacer estos ejercicios que te prometen en teoría quitar la papada, definir la mandíbula, afinar tu rostro, generar simetrías e incluso respingar la nariz. En general, lo que socialmente se cree que se considera en conjunto hacernos más guapos y guapas. ¿Y qué es esto, Fer? Ahora, principalmente así, lo más importante de estos ejercicios es simplemente la posición de tu lengua, ¿ok? La posición de tu lengua y la oclusión mandibular, que es simplemente una forma rimbombante para decir, cerrar la boca. Te voy a mostrar, mira, en mi mandíbula y te voy a decir cómo se ve si no lo hago y cómo se ve cuando lo estoy haciendo en esta parte porque es como instantáneo. Explícalo también en la radio, ¿eh? Para las personas que nos están escuchando, que como bien mencionas, o sea, justo voy a decir todo con audio, pero también quien quiera vernos en video, pues estamos transmitiendo en Imagen Multicast, que nos pueden ver también en televisión, y publican las cuentas de Imagen Radio esta entrevista, la de Fer y la mía, que estoy como arroba el hombre robota en Instagram. Pero bueno, primero que nada, me voy a poner un poquito de lado y se ve la posición de mi boca. Mi boca se ve cómo está hacia atrás normalmente. Esto pasa cuando tu mentón está más atrás que tu nariz y es muy normal en la mayoría de las personas que en lugar de que detrás de tu nariz tengas la cara como planita, la tengas metida hacia atrás. Yo lo que voy a hacer, Fer, es que voy a hacer un ruido como si estuviera diciendo ZING, ZING. Si quieres, hazlo y siente cómo tu lengua se tapa casi toda tu mandíbula. ZING, lo del final, el NG, ZING, lo puedes sentir. Simplemente se trata de apoyar la lengua contra toda tu mandíbula superior y que la ocupe completamente, que toque casi la orilla de tus dientes. Entonces se puede ver cómo estoy así y simplemente con hacer eso mi mandíbula se empuja hacia adelante. Y entonces eso se empieza a acomodar. Si esto se hiciera desde una etapa donde es el desarrollo y se hiciera recurrentemente, en teoría el efecto de esto sería permanente. Ya personas de 25 años o en adelante, etcétera, en teoría también pueden lograr resultados permanentes, pero les tendría que tomar muchos, muchos años. Entonces, ¿realmente estaría funcionando esta técnica que se llama Mewing? Pues te voy a decir algo, fíjate. Esta técnica tiene una otra cosa que es muy interesante. Te voy a pedir, Fer, que lo intentes, que pongas la lengua así. Así ya puedes hacer tu zing para apoyarte. Zing. Ahora quiero que abras la boca sin mover tu lengua y quiero que te tapes la nariz. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Puedes respirar? Ajá. Sí puedes respirar, entonces todavía no lo estás haciendo bien. Ah. Levanta tu lengua, fíjate. Levanta tu lengua, abres los labios, no toda la boca. O sea, tienes que apoyarla hasta la parte, creo que estoy viendo hasta la parte frontal de la boca. Ajá. Toda la lengua. Y ahora sí, tapa tu nariz. A ver, ahora vamos a respirar. Y eso es justo el punto positivo que le veo al mío. Ya, ya puedes respirar, Fer, no te requieres así. Sí me faltó aire inmediatamente, ¿eh? Es que de plano no se puede. Mientras tengas tu lengua así, no puedes respirar por la boca. Y eso ya es de por sí maravilloso. Porque en realidad causa muchos problemas. De hecho, la forma deformada de mi rostro, de esto de la mandíbula hacia atrás que te estoy mostrando, en realidad tiene que ver con los problemas que tuve de chiquito, de que tuve un montón de alergias y etcétera, y siempre me la pasaba respirando por la boca. ¿Qué pasa? Cuando haces eso de día, te acostumbras. Y lo haces también cuando estás dormido. Y eso te obliga, entre otras cosas, por ejemplo, a dormir boca abajo. Dormir boca abajo es la receta perfecta porque siempre duermes así a un lado para que se vaya desalineando tu nariz poco a poco y que pierdas esa simetría. Y es donde está lo curioso de que dice la ciencia de estas técnicas y ejercicios y si funcionan o no. ¿Por qué consideramos estéticas las cosas que dije al principio de la mandíbula, de la simetría, etcétera? Porque, bueno, son cosas que asociamos con ser personas saludables. Tenemos una sabiduría curiosa para saber ciertas cosas, como esta persona tal vez tuvo alergias y tuvo la boca abierta todo el tiempo y entonces no es lo más saludable y no son genes que instintivamente me gustaría preservar. Y entonces a esta persona no le doy esos ciertos rasgos que consideraría de una persona guapa. Entonces eso es lo curioso de por qué realmente vale mucho la pena probar esta técnica, no importa a qué edad estés, porque uno te va a obligar a respirar por la nariz, que es lo que deberías. Y eso justamente es beneficioso porque así es como el cuerpo debería ser y reduce alergias y otro montón de cosas de forma indirecta. ¿No te afectan los dientes frontales? ¿No se te mueven? ¿No cambian de posición? Justamente, y eso es lo importante, notaste cómo te estaba dando como un set de instrucciones y aún así tú abriste la boca y podías respirar. Lo que estabas haciendo en realidad no te beneficiaba en nada. Uno y dos, podría ser perjudicial si lo hicieras mal y empujaras con la lengua tus dientes frontales. Si hicieras eso como de costumbre o lateralmente, lo que puedes hacer es ir inclinando tus dientes. Entonces, ¿qué es lo importante de eso? Y me encanta que tú hayas tocado el tema, que ahorita lo iba a decir, es que cada persona es diferente. O sea, no te pueden dar unas instrucciones sin verte, sin interactuar contigo. Yo por lo menos te tenía al Zoom y me di cuenta de que mires que tu lengua está muy atrás, etcétera, etcétera. Y que tienes tus problemas, ¿no? Pero esto lo tendría, o sea, si fueras a hacerlo, tendrías que ser asesorado por un profesional y en persona y que te pueda ver y etcétera, y que conozca la técnica. Entonces, sí es muy importante que sepas lo que estás haciendo y entender que justo cada persona es diferente. Si lo que quieres es corregir asimetrías anatómicas, etcétera, etcétera, que no es algo que puedas hacer tú. Y parte dos, y así el spoiler, a todos nos parece muy atractivo lo que podemos hacer gratis y sin aparatos, y etcétera, por nuestra propia cuenta. Pero pues vivimos en un mundo saturado de tecnología donde hay técnicas ortodónticas reales, directas, mucho más rápidas, donde con ayuda de aparatos se pueden lograr esos mismos objetivos si es que los tienes. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Mi recomendación siempre es acudir a un profesional. Ahora, la segunda parte de lo que estoy diciendo de Mewing es que en realidad vas a, si te metes a internet y lo buscas, etcétera, vas a encontrar unas fotos así espectaculares. Hasta me encantaría si nos pudieran apoyar en producción a poner algunas, si es que tienen. O sea, se ve como si fueran cambios muy drásticos, radicales. Sí, 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 sin duda. ¿Y qué crees? O sea, en realidad sí, pero lo que cambian estas personas cuando no es Photoshop, que en algunas lo es, pero en algunas no, es simplemente su postura. Por ejemplo, ¿qué elimina la papada? ¿Qué es la papada? Te doy así una dura, pero incómoda, ¿verdad? Y aquí lo que nos importa es la verdad. Sí. Pues la papada es grasa subcutánea. Si quieres reducir la papada, más allá de la posición de tu lengua o de la eclosión mandibular que elijas, etcétera, lo más fácil es uno, reducir tu porcentaje de grasa corporal a un porcentaje de grasa corporal sano. Y eso se logra con dieta y ejercicio. La parte dos, muchas personas creen que tienen pancita o que están gorditos o que tienen papada porque tienen un porcentaje de grasa corporal que no es sano, cuando en realidad sí lo tienen. Simplemente no están bien parados o bien sentados. O sea, yo tengo formas de mostrar y voy a subir unas fotos de yo con mi composición de ahorita. Si me paro con los hombros caídos, tengo una panza que se ve así, una panza y así me voy a levantar la playera. Lo voy a subir ahorita a mis historias a redes sociales y se ve panza. Y simplemente si acomodo mis hombros en la posición correcta a mi pecho. Exactamente, la panza se mete. Se me marcan abdominales, se me marcan cuadritos, simplemente por pararme bien. De panza de gordo a cuadritos abdominales, simplemente por ponerse bien. Lo mismo pasa con la papada. Y les voy a dar ese un truco que les puedo enseñar cómo tener una postura corporal correcta, que va a hacer que incluso su cara se vea como estos resultados de Mewing que pueden ver, que igual voy a subir algunos a mis historias en Instagram. Pero es simplemente levantas, levantas la mandíbula, Fer. Te imaginas como si hubiera un aro como estos de gimnastas, como esos aros donde se cuelgan, un aro en el techo y lo mordieras. Ok. Entonces tú estás volteando hacia arriba, pones tu cuerpo, imagínate de veras como si estuvieras mordiendo y colgando el aro, ok. Vamos a tener que irnos a tus... Y después de eso nada más bajas la cabeza. No, no, es que qué bárbaro. No, a ver, vámonos a tus redes porque no nos va a dar tiempo. ¿Te parece? Arroba el hombre robot. Sí, claro, es voltear para atrás. Y ahí les explico cómo en las redes. Por favor, te mando un abrazo.